Hola, soy Teresa Arevalo, diputada de Unidos Podemos en el Congreso. ¿Os imagináis que vuestro médico de cabecera no tuviera la formación adecuada para ejercer su trabajo? Pues bien, algo parecido es lo que está pasando actualmente en el sector de la actividad física y el deporte. Por eso, la semana pasada presentamos en el Congreso de los Diputados una iniciativa para regular y ordenar las profesiones del deporte. Hoy en día, un 40% de los trabajadores y trabajadoras del sector no poseen titulación y dos de cada tres de los que sí la tienen no poseen la titulación adecuada para los servicios que ofrecen. Es muy grave que en un sector tan demandado como es el del deporte, aún no exista un marco de regulación estatal. Por un lado, se está poniendo en riesgo la salud de la ciudadanía porque no se están garantizando unos servicios deportivos de calidad. Por otro, se está incentivando el modelo de precariedad laboral y de economía sumergida. Con esta iniciativa queremos garantizar el acceso a unos servicios deportivos que protejan el bienestar y mejoren la calidad de vida de la gente. También queremos proteger los derechos laborales de las profesionales del deporte. Esta iniciativa ha sido aprobada por unanimidad. Ahora es el Gobierno el que tiene que cumplir con lo acordado y poner en marcha un marco de regulación estatal. Porque defender la dignidad de los y las profesionales del deporte es proteger la salud y la calidad de vida de la gente.